Soy tu amiga, tu fiel amiga, siempre pendiente de tu vida, el que siempre piensa en ti. Soy tu amiga, tu buena amiga, el que muy lejos del deseo quisiera tenerte aquí. El que tú eres alguien especial y no te pareces a nadie, y tenemos la más bella amistad que existe en la vida. Vuelvo a besar tus cabellos y quiero engordar mis secretos, y sabes que aunque pasen muchos años, seré tu amigo. Soy tu amiga, tu fiel amiga, el que a medianoche te llama y te hace sentir feliz. Soy tu amiga, tu buena amiga, el que en tus malos momentos sabe siempre que está ahí. Porque tú eres alguien especial y no te pareces a nadie, y tenemos la más bella amistad que existe en la vida. Vuelvo a besar tus cabellos y quiero engordar mis secretos, y sabes que aunque pasen muchos años, yo seré tu amigo. Soy tu amigo, tu fiel amigo, yo soy tu amigo siempre, en cualquier momento. Soy tu amigo, tu fiel amigo, y al que quisiera aceptar a tu vida, el más bello recuerdo. Soy tu amigo, tu fiel amigo, toma mi mano si quieres, cuéntame tus secretos. Soy tu amigo, tu fiel amigo, la respuesta que nadie me brinda, yo soy tu amigo sincera. Yo soy tu amigo sincera. Soy tu amigo, tu fiel amigo, yo soy tu amigo sincera. quisiera tenerte ahora decirte si en este momento. Soy tu amigo, tu fiel amigo, porque tú eres amiga que brinda cariño de sus adentro. Soy tu amigo, tu fiel amigo, tu fiel amigo, Y en cualquier momento, salimos para adelante, sorriendo los cantos. ¡Oh! Oh, 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 oh. ¡Oh! Y en este momento, ¿Y acáằng es... ... ... ... ¿Y acá? ¿Y qué...? La más bella amistad resiste en la vida Puedo besar tus cabellos si quiero Tú puedes guardar mis secretos Y sabes que aunque pasen muchos años Seré tu amigo La más bella amistad resiste en la vida